¿Qué tal amigos? Nos encontramos precisamente en la entrada a la Universidad Católica del Ecuador. Lo cierto es que este acceso realmente está deplorable, ¿no? Ya el adoquín parece que cumplió su vida útil, por un lado. Pero por otro lado, esta arteria vial que es la denominada Isabela. A ver, vamos a acercar un poquito para poder ver. Es la calle Isabela, intersección con la San Cristóbal, pues presenta este daño. Miren ustedes cómo se encuentra este acceso. Y los vehículos realmente sufren aquí al pasar, porque hace días atrás estuvo personal precisamente del GAT municipal. Aparentemente iban a hacer los arreglos necesarios, por lo cual hicieron un trabajo de fresado aquí, como ustedes verán, justamente desde el fondo, y empezaron a retirar parte del asfalto. Pero ¿qué pasa? De que luego de ello esto ha quedado abandonado. Y lo único que han quedado son precisamente estos cráteres, ¿no? Estos baches. Y realmente está complejo esto. Por lo tanto, en el Ayuntamiento Moderno del Ingeniero Wilson Erazo se hace un llamado especial para que, por favor, atienda a la juventud educativa de este sector. Es necesario tener unas vías decentes y especialmente atender a la juventud. Esas condiciones en las que se encuentra esta arteria realmente son deplorables. Miren ustedes. Realmente detestable el estado en que se encuentra el acceso a una de las universidades importantes de acá de Santo Domingo. Y si vemos del lado aquí, del otro lado, pues bueno, el uno de los lados está en buen estado, pero el otro ya prácticamente está deplorable. O sea, mirar este adoquín realmente está en condiciones y aparece Chaquiñán. Bueno, entonces se hace un llamado especial a ver la posibilidad de mandar a hacer el mantenimiento necesario en este sector. Prácticamente es todo el acceso que está en estas condiciones, ¿no? De uno de los dos costados, donde ya el lado 15 ha deteriorado. Y también el acceso a la famosa ciudad de la universitaria, pues no. Que no sé cuál será el dueño, pero aquí también vinieron, hicieron un trabajo de fresado y esto ha quedado, como ustedes ven, prácticamente abandonado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se inicia hay que terminarlo y terminarlo para bien, por el bien de la ciudadanía, que está haciendo un trabajo importante y que espera al menos que el ayuntamiento haga lo necesario. Aquí estamos, justamente, en ingreso a la ciudad de la universitaria. Está fatal el acceso aquí y también fatal el acceso por este otro costado. Miren ustedes, estas condiciones del lado aquí, deplorables. Así es como está el acceso a la universidad católica. Y aquí tienen que hacer malabares precisamente los taxistas y los vehículos por las pésimas condiciones de la vía. Miren ustedes cómo se encuentra esto. Destruido notablemente y se hace necesario el darle una solución cuanto antes. Además, se ha puesto una serie aquí de reductores de velocidad que también perjudican un poco a quienes tienen que movilizarse. Miren ustedes, una serie de reductores y el estado, precisamente, de la vía, que es el que hemos hablado precisamente en esta ocasión. Aquí en vivo, desde el acceso a la universidad católica, soy Marco Javier Silva. Yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Gracias.